Del 9 al 13 de julio, el municipio de Tizayuca se vestirá de gala para celebrar el Festival Internacional del Folclor. Durante estos cinco días, el evento contará con la participación de grupos de danza de alto nivel, convirtiéndose en una plataforma para la difusión de las culturas y tradiciones de diversas partes del mundo. Desde su primera edición, en 1999, este festival ha sido un referente cultural en el estado de Hidalgo. Alejandro Camacho, su director, subrayó que la difusión y promoción de la cultura es fundamental en sus diferentes disciplinas, por lo que este tipo de eventos son cruciales. El Festival Internacional del Folclor recibirá este año a grupos de Eslovaquia, Honduras, Italia, Colombia y Puerto Rico, que estarán compuestos por al menos 35 artistas entre músicos y bailarines. Además de las presentaciones dancísticas, habrá espacios para consumir gastronomía típica y adquirir artesanías locales. Los asistentes también podrán disfrutar de presentaciones de talentos de la región para enriquecer aún más la experiencia cultural. Gracias a las transmisiones en vivo, este espectáculo podrá ser disfrutado en diversas partes del mundo, lo que permitirá a Hidalgo proyectarse a nivel internacional. Este encuentro no solo celebra las tradiciones y costumbres de diferentes naciones, sino que también fortalece la identidad cultural y el sentido de comunidad en nuestro estado. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.